Al menos en la región, Guatemala es el único país que cuenta con un régimen simplificado de aplicación general. En otros países hay regímenes simplificados, pero son aplicados a industrias específicas. Entonces, sin duda que esta es una ventana de oportunidad y que incluso con varios de nuestros clientes internacionales que hemos tenido la oportunidad de trabajar es un elemento que consideran relevante a la hora de determinar las jurisdicciones en las que quieren funcionar y Guatemala tiene ese importante atractivo y creemos que también para las organizaciones locales es definitivamente una ventaja que se pueda contar sobre todo con un régimen simplificado. Gracias.